Bien, Bilibili pique a Kalista. Está open Varus todavía. ¿Está open Seri con Lulu? Shin contra Kalista sería una troleada total. Nila no estaría tan mal, pero van a piquear Lucian. Ok, perfecto. Lucian, Varus hubiese sido la opción. Creo que van a seguir por Nami. Si no se la va a quitar Bilibili, quizás. Ok, Renata. Wow, qué rápido que consolidaron botlings muy, muy fuertes los chicos de Bilibili de PSG. Diría igual que la entrada de Nami es un poco más fuerte que Renata. Renata te puede descompensar más la teamfight. Nautilus no estaría mal. Ah, está, lo banearon Bilibili, mirá. Nautilus para mí contra Nami hubiese sido más efectiva. Y sobre todo si Mapple juega algún maito sin movilidad. Tiene a Seri Open. O sea, el campeón insignia de Mapple es Ari. Pero Nait le piqué a Ari porque Nait es un picante. Entonces, está Open a Seri todavía. Y Taliyah. Pero podés consolidar jungla también. Podrías buscar una Sejuani, por ejemplo. Pero no, van a ir por la Seri. Perfecto. Entonces, ahora, en los Vans. Ah, ok, Taliyah. Me gusta más Taliyah contra Ari que a Seri. En los Vans está Open Sin Sao. Está Open Viego. Tenés Cazante. Tenés Sejuani. Hay mucho todavía para jugar. Yo me concentraría. Ahí está. Van de Sin Sao. No sé si Biri Biri va a querer dejar Open el Cazante. O el Viego. El Lee Singh. Guau, hay mucho, ¿eh? ¿Qué mid te recomiendo? ¿Para qué Biri? ¿Para solo Q? Ahora, ¿sabés cuál es muy fácil de usar? Y está muy fuerte Vex. Vex Brand están muy, muy bien en mid. Ok, Twisted Fate me indica que Bili Bili quiere sacar un Cazante. Si Bili Bili saca un Cazante y PSG va por Counterpeak, vamos a tener un swap de líneas para Bili Bili 100%. Ah, Mossad, al final estaba bugeada. La última me lo dijeron en el chat. Pero como no hubo pausa, pensé que no. Que no estaba bugeada. Para el competitivo. Y ahora, a mí, me gusta mucho. Bueno, Ari está muy bien. Taliyah está muy bien. Asir. Podría jugar una Tristana. Corki, como Counterpeak. Ok, banearon la Sejuani. El van de Bukong no me lo veía venir, la verdad. Saupen, Viego, Lee Sin. Ah, ok, Maokai. Full, full, ok. Esto es raro para PSG. Están muy monotemáticos. No tienen engage, realmente. Se complica un poco el acceso a los carries si hay una Renata y no tenés enganche. No me gusta mucho el pick de Maokai, la verdad. Harvan. Guau, Harvan contra Taliyah. Nami es mucho mejor. Ah, el Jax es porque le gusta a Bin, ¿eh? Camil hubiese sido un turbo jejero. Lo que pasa es que Camil Blind Pick es más complicada que Jax. Ok, Billy Billy puede swapear las líneas. Tanto con Cassante como con Udyr podría haber swapeo de las líneas. PSG no tienen engage, realmente. Hay que tener huevos para sacar una Vayne a Bin siendo así, ¿eh? Pero dale, dale duro. Total, ya perdiste. No hay gap closer para PSG. El draft después es de Billy Billy, pero por afano. Hola, Caco. Bienvenido, hermano. Ahora cuando arranque el game, hablamos de... un poquito. Hola, Cedalín. Bienvenido, gracias por el follow. Mañana juega T1, Pipis, exactamente. Si este video llega a ir solo para miembros de YouTube, sepan que está sin cortar porque no llego a exportar todos los videos que tengo que subir. Así que se adelantan las partes que... que son entre partidas, que son las que suelo cortar de los videos. Elk te parece muy buena ADC. Elk es... es una de las mejores ADCs del mundo. 100%. La botlane de Billy Billy es de las mejores botlines del mundo, si no la mejor. Para mí On es el mejor soporte del mundo. Obvio, Faker siempre tiene peso. Y Caps también, son dos jugadores históricos. Sí, desestructura el juego contra equipos fáciles igual. Quería. Pero... Igual me parece que está bien. Entiendo que haya gente que pueda decir que quería ser mejor. No estoy de acuerdo nomás, pero... Para mí Gumayusi es mucho mejor que Quería. O sea, a nivel de impacto en T1. 100%. Y creo que la gente con el tiempo se va a ir dando cuenta. Bueno, tenemos Wards en Raptors aquí, tratando de mirar por eso. Y vamos a ver... La rotación sobre... Como como esperaba... ¿Cuánto creo que queda esta serie? Sinceramente creo que va a ser un 3-0 para Billy Billy. Espero que PSG sorprenda. Pero creo que puede ser un 3-0 para Billy Billy tranquilamente. Porque a ver... O sea, en este primer draft por lo menos... Vos tenés full campeones protectores para PSG. Full, full, full. Tipo Talisha, Nami, Maokai. Son campeones que buscan desenganchar. Analicemos un poco el suave de líneas. Primero igual. Tu ape a PSG. Mandan al Urgot a invadir lobos. Esto es nuevo, ¿eh? Urgot, Nami, invadir lobos. Ok, ok. Y Billy Billy castiga con Gankenmide. Muy, muy, muy bueno. 3-3 ventaja de level para Harvan. Esto está over. Esto se acaba rapidísimo, ¿eh? Muy bien, muy bien Billy Billy ahí. Reaccionando a tiempo. Porque en realidad la estrategia de PSG me parece que es dejar a Lucian adelante no solo... O sea, como va contra la torre que tiene más resistencia, dejar a Lucian adelante en XP. Y después volver a suapear. Creo que esa es más o menos la idea que tenía PSG. Pero le acaba de salir bastante mal, ¿eh? Es cierto que Harvan... Está retrasado en los campamentos, pero Harvan tampoco es que necesita... Tener muchos recursos para tener impacto en la partida. O sea, realmente, a ver... Tienes un level 3 para un Maokai. El Urgot tiene 2 DCS. No tiene XP igual, obviamente. El cazante, me imagino que está con Harvan. Sí, está bajo con Harvan. El Lucian está delante de un nivel, ¿eh? Bueno, no le salió tan mal, la verdad, ¿eh? O sea, obviamente la kill de Mid es una poronga. Pero se entiende la estrategia que quisieron sacar. Y ahora para que el Urgot no queda fuera del partido, comparten las plagas con él. Lo mismo hace Billy Billy con cazante. Pero fíjense cómo son 3 placas de bot por una de top. Entonces lo que hay que pensar es sí. La ventaja de XP de Lucian. Y de oro en el Maokai justifica... Las placas y la primera sangre. Yo diría que no, la verdad. Creo que Knight está muerto. No. Wow, qué bien jugado por parte de Mapple ahí. Pero diría que no justifica. Capaz si no hubo la kill en mid. Pero me parece que el swap de líneas... Nosotros no lo analizamos en el canal. Pero para mí... Más allá de si querés linear o no con los top laners... El que vaya top tiene que tener buen... Buen clear y buen asedio a la torre. Y no es raro. Entonces lo que le decía de PSG... Es que tiene una compo de full desenganche. Y es cierto que igual eso es bueno... Contra Harbanari. Como que... En ese sentido tienen el counter pick. Pero lo que pasa es que... Realmente no puede cerrar distancias. Y Billy Billy tiene una renata. Entonces cuando PSG quiera cerrar distancias... La ulti de Renata va a tener muchísimo valor. Yo no sé si es un counter temático. Diría... En parte... Pero Billy Billy tiene una compo completa. O sea... Billy Billy no tiene una compo monotemática. No es que solo inician. ¿Viste? Bien. Y esto es lo que juega Billy Billy... Desde playoff. Te piquean Kalista. Te stackean Waves. Cuando te acercás a farmear el stack de Waves... Te cagan a palos básicamente. Son los mejores en hacer eso. De hecho me sorprende mucho... Que le hayan dejado open Kalista. Es el mejor campeón con el que hacen esa estrategia. Es cierto que con Senna le sale... Bien la línea también, pero... Así se sospecha algo. Entonces... El swap con Lucian... Nami me parece lo mejor. Yo lo dudo la verdad. También es cierto que... Billy Billy jugó muy 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 bien. Entonces capaz... No tiene que ver con el swap. Daría para pensarlo. Porque la estrategia fue swap... Invade a Lobos... Con soporte... Y top. Entonces tenés un 3B1... 3B2, perdón. Por el otro soporte. Por el otro top. Si se da un 3B3... Es porque el mid se mueve. Como que Maple la cagó ahí. Podría haber funcionado. O por lo menos veo cómo podría haber funcionado. Pero piensen que esto es... Como un coin flip. Porque tiene que funcionar o funcionar. Si no funciona, el otro te está sacando más placas en bot. Entiendo igual por qué no querés linear en contra de la calista Renata de Billy Billy. Lo entiendo. Porque si vieron Billy Billy durante el año... Van a ver que ese stackeo de waves es... Es un asco. Los chabones siempre te ganan el trade. Muy zarpado. Tenés ventaja casi de... Uff, 15 minions para la Aries sobre la Alisha. Y ahora va a recuperar un poco cuando reciba la wave, pero... Es ventaja para Billy Billy en todos lados. Bueno, Maple se conoce perfecto al rango de Aries igual. Ok, Bean. No saca la placa y tiene que gastar el Ghost. Obviamente los dos junglas quieren jugar para la botlane, ¿no? Tiene una calista Lucian. Son botes muy fuertes. Y de hecho los dos midlaners se mueven mucho Aries porque puyea y no quiere linear básicamente. Se quiere mover por el mapa con su jungla. De hecho ahí lo están viendo, ¿no? Como apenas se resetea la wave, Knight se mete en la niebla de guerra. Mete un ward para prevenir el colapso a su jungla. Y Harman invade tranquilo. Esto Billy Billy lo está haciendo muy bien porque también tienen el push de bot. Entonces entre el push de bot y que Ari tenía un reset en mid, Harman se queda con parte de la jungla de Maokai. Maokai igual tiene ventaja de level, ¿vieron? Esto es por lo del principio, por el swap del principio. Pero lo que les dije en el draft, PSG no tiene gap closer. Entonces cuando quieran iniciar contra una Renata Galista están complicadísimos. Galista desengancha a Renata, Renata desengancha al equipo. O sea, es realmente difícil para PSG ser proactivo. A nivel de engage, digo, ¿no? Qué gridis que son los de la bot lane de Billy Billy. Los amo, son buenísimos, pero son gridis. No, ah. Si le salía eso, boludo. Oh, el mejor zaporte del mundo. Si le salía eso me voy a la mierda. Eh, ¿qué estaba por decir? Ah, entonces, si PSG no puede ser proactivo al iniciar peleas, tiene que tener el push de las líneas. Tener el push de las líneas te permite ganar el río. Ganar el río te permite hacer que el rival te tenga que ir a facechequear. Y si el equipo de Billy Billy va a facechequear a PSG, ahí sí, que Taliyah, Maokai, Nami tienen muchísimo valor. Entonces, vamos a ver si lo pueden hacer. A ver, Urgot contra Cassante seguro lo va a poder hacer. Taliyah en la side, tampoco pushé a Mael. Creo que el usen Nami, a Kalista, a Renata no creo que puedan, pero... Le subo un toque a los casters, sí, claro. Pero Karia tiene un mundial porque Papi Faker carrea. Creo que Karia es el mayor objeto de debate que tenemos sobre T1 en este canal. ¿Casteaste alguna vez, Charly? Karia es el playmaker, pero ese es el rol de soporte. Yo no estoy diciendo que Karia sea malo igual, eh. Estoy diciendo que no es el mejor soporte del mundo, o sea... Decir que es el segundo o el tercero tampoco es pegarle un palo muy grande. Tampoco creo que sea el mejor jugador de T1. Faker, Gumayuzi, de toda la vida. Bien, algo que está haciendo PSG. Esto es excelente para pensarlo. Para pensarlo. Bien, bien, bien. Todo esto es excelente para pensarlo. Wow, Knight se empanó mal. Es excelente para pensarlo porque a diferencia de los equipos más occidentales, PSG-Talon crossmapea la decisión de Bili Bili. Porque lo que yo les estaba por decir es, no veo el estado del mapa claro para que Bili Bili pueda colapsar top. Pero de repente lo encontraron, ¿vieron? Como que encontraron el lugar para colapsar top. Y bueno, está por ahí también, sí. Entonces el colapso de top es destinar muchos recursos. Es llevar el tempo de mida hacia top, de hecho. Y PSG hace lo propio llevándolo hacia bot para crossmapear la decisión. Pero Bili Bili sabía que PSG iba a crossmapear la decisión. Entonces tiene el TP listo. Lo que pasa es que el TP este es defensivo. O sea, es un TP para quedar un 4v3. Y no ser diviable. Pero por alguna razón a Knight mete el charm y lo quería matar. O sea, no hay explicación. Para lo que acaba de hacer Knight. No la hay. O sea, simplemente lo quería matar. O sea, no hay nada que pueden hacer. Y ahora Oaks está solo. Como PSG lo haces para obtener otro suministro de la carga del BLG AD. Sí, esa clenza va a tener un ejercicio. Cada vez que esa cosa está arriba, está utilizando con todo el foco en la parte inferior. Es increíble. PSG coaching, pero siento algo después del primer juego. También hay un 1K gol. ¿Puedo volver hacia atrás para explicar eso de nuevo? Estuvo buenísimo. Pero mentira, no voy a trazar un vivo. Pero es mentira, no voy a trazar un vivo. Al final del partido lo vemos. The Light es OTP, racán, boludo. No le podés dar el mejor soporte del mundo a un OTP. The Light on Mako Legends Keria. ¿Legends mejor que Keria? Iberil, ¿dónde está? ¿Qué se han fumado a esta hora de la mañana? Compartan un poco, loco. Bien. Qué loco, ¿eh? Porque fíjense cómo cuando Billy Billy va a por PSG, PSG tiene una respuesta. Y cuando PSG trata de ir por Billy Billy no puede hacer nada. GG, boys. Lo de ahí, Bean se potenció por el Buff Team. ¿Ruler mejor que Uma? Te tengo que mostrar, Profeta. Me vas a hacer mostrarte el clip. Bean, ¿no te acordás de esto, brother? Ahí, para que no se olviden, Pipi. Para que no se olviden, por favor. Porque pasó hace tres meses. ¿Tan a corto plazo la memoria? No, pichuelos. Siempre que me den una oportunidad de poner ese clip, lo voy a poner. Me parece maravilloso, boludo. Una jugada que te da el campeonato del mundo. ¿Qué jugada querés hacer? ¿Qué teamfight querés ganar? La que es contra el octavo equipo del CID chino. Literalmente la jugada que les dio el campeonato del mundo. Encima, a Guma en T1 siempre tanquea. O sea, a Guma le dan cualquier cosa, boludo. Le dan cena todo el tiempo para que rote. Le dan chogat. Le dan... O sea, Guma tanquea todo, boludo. Y encima la gente lo bardea a él cuando T1 va mal. El chabón es como un... Es total. No le das... A Ruler no le das todos los recursos de su equipo y le da ansiedad, boludo. No puedes jugar al LOL. A ver, igual, gente, estamos debatiendo entre los mejores del mundo, ¿no? Está claro que son todos buenísimos. Lo mismo que lo que dio contra Keria. Estamos discutiendo si Keria es primero, segundo o tercero. Es para divertirnos nomás. Guma está muy infradolorado. Comparto completamente. No, no vi el documental de Guma. Lo empecé a ver en stream, pero me parecía medio ZZ la parte de la familia y lo dejé. Lo saqué. No creo que volvamos a ver Calista para Bilibili, ¿eh? En esta serie. Y a ver, viendo el año de Bilibili, no sé cómo estamos viendo Calista todavía. Es como que los equipos ven que Bilibili todo el año estompea con Calista, Renata en bot. Pero hasta que no lo viven ellos, no la empiezan a banear. Siempre le dan un game free. Lo mejor midlaner para mí es Faker, sin lugar a dudas. Bueno, por lo menos tienen estudiado cuál es la debilidad, digamos. De la botlane de Bilibili. Es que siempre está un pasito adelante. Yo creo que Bilibili es castigable por la hiperagresividad de su botlane. Entonces que, por ejemplo, si juega contra T1 o contra Shen Shi, la rotación del mid es muy importante. Lo que pasa es que Knight es muy bueno también pugeando. Considero igual que Shen Shi lo puede castigar menos a Bilibili que T1. Porque The Light, Legends con Pace no es tan buena botlane como quería con Guma. Mbappé, es buenísimo. Es buenísimo. Para mí PSG está dando un buen partido dentro de todo. O sea, piensen que Bilibili acá viene como el gran candidato de muchos, incluyéndome a mí. Yo puse en tier ese a T1 y a Bilibili, pero bueno, quedaron obviamente del mismo lado del bracket. Pero se están plantando bastante. Si tuviesen engage, esta partida podría ser más divertida. Miren Renata cuando PSG intenta ir para adelante. Es que se cagaron el draft, boludo. Qué lástima, ¿eh? Creo que PSG incluso podría haber dado mejor partida. Si hubiese tenido por lo menos un campeón. Que pueda... Que pueda aplaussear mejor. No, Kai es muy lento para hacer eso. No creo, Waza, la verdad. O sea, sí creo que todas las personas que más o menos jueguen de forma consistente al LoL pueden llegar a tener conocimiento del juego y a ser buenos. Pero no todas las personas son exactamente iguales a nivel físico y tiempo de respuesta. Todo eso. Si vi a UCI en su Prime, no. O sea, por ahí alguna partida. Pero de ver competitivo como veo ahora, no. ¿Crees que sea un 3-0 esto igual? Yo creo que va a ser un 3-0. Pero... Pero para mí PSG iba a ser una buena performance. Creo que no está tan mal. O sea, se los están culeando igual, ¿eh? Pero me parece que también el draft tiene mucho que ver. Pero bueno, a ver, es Billy Billy. O sea, se los iban a culear. No había discusión. Bang y Wolf sí llegué a ver porque a T1 sí lo veía. Y es que Faker, para mí es como... Messi no corre lo que corría cuando era pibito. Capaz Mbappé corre más. Pero Messi ahora tiene un conocimiento del juego y te mete unos pases y unas asistencias que no hace nadie del mundo. Entonces el chabón, a su forma, sigue siendo el que más impacto tiene. Faker creo que es un ejemplo parecido. O sea, yo no entiendo igual cómo la gente lo sigue discutiendo. En el sentido de que cuando Faker no estuvo en T1, el mismo año que T1 ganó el Mundial, T1 no podía ganar un partido. Contra nadie. Contra nadie. Los mismos cuatro jugadores. Y volvió Faker. Salieron segundos del playoff del CK y ganaron el Mundial, boludo. No entiendo por qué la gente sigue debatiendo de si Faker está en su prime, puede ser el mejor, que Chovy, que Knight. Realmente no lo entiendo. O sea, no entiendo qué... O sea, parece absurdo. Como, ¿qué más demostración podés tener que... Como así, método que sacar un chabón del equipo y volverlo a poner para ver cómo reacciona el equipo sin él y con él? De 0-7 en NCK a campeones del mundo, boludo. Lucian está muy atrás. Yo creo que la vil es para... O sea, la estrategia de Lucian, Nami, Talilla es jugar con la ulti de Talilla, la E con potencia de Nami de Lucian y la ulti de Lucian. No está mal la vil. Para mí es la vil que se tiene que jugar si juega con una talilla. Pero... Pero está muy atrás. Fue la primera vez que vi esta vil de Lucian me reenojé. Pero bueno, no la entendía tampoco. Sí, cabra es buenísimo analizando LOL. También dijo que el mundial se ganó porque era igual. O sea que, XD, pero bueno. No todos podemos pegarla todo el tiempo, ¿no? El que le escupió un destello a Betty para matarlo es súper agresivo su bot. Es la botlane más agresiva del mundo, la de Bili Bili. Siempre el mismo método. Me imagino que todos los equipos lo saben, lo estudian y todo. Y nadie les puede contestar igual, boludo. ¿Dream Beef? No, ¿a quién? ¿A cabra? No, ni en pedo. Es una masa del chabón. Máximo respeto, boludo. Mira si le voy a tirar un Beef a una cabra, literalmente. Al GOAT. Tigre, traidor, se fue a NA. Igual que Impact. Y les deben haber puesto una torta de plata, amigo. Este es el partido que más me interesa del mundo. a nivel de qué equipo juegan. Pero Bili Bili juega tan bien que estoy despierto, boludo. Es tipo... Creo que los únicos que le pueden ganar a Bili Bili es este igual. Literalmente. Bien, de nuevo Bili Bili calistan a uno. De nuevo responden con Lucian Nami. Y vuelven a bloquear a Maokai. Ahora los chicos de PSG creo que están cachillendo. O Taliyah. Bueno, Taliyah no está tan mal, pero... Ah, ok. Banearon Ari. ¿Van a sacar el acid? Me imagino. A ver. Taupo en Oriana, eh. Pero Knight no juega a Oriana, creo. O sí. No, creo que no. Van Renekton. Ok. O toman la Sejuani o lo ganea PSG. Podría tomar el acid ahora también. Pedítelos Primavera, No Mander. Maokai de nuevo. Holy fuck. ¿Por qué? Contra Renekton me gusta más. Sacan el cazante. Ok. Me imagino que van a banear, qué sé yo, Sin Sao o Sejuani. A menos que quieran tomar Sejuani o Sin Sao en R4. Ahí se va el Sin Sao. Y acá... ¿Qué banean? El acid podría banear así no se lo dejan a Mapple. Y no sé qué juega así contra Renekton, la verdad. No sé si jugarán a NAR o... o qué tipo de campeones juega contra Renekton. No tienen Instagram, eh, Jota. Búsquenlo en Google y les aparece el número de teléfono para llamar. Es una señora con su hermano, nada que ver. Ok. Está open a Sejuani todavía. ¿Verdad? Está bueno a Sejuani. Acá están complicados. ¿Me podrían sacar Viego? ¿Pero dejan a Open la Sejuani con el Renekton? No, no. Bili, bili. Digo, PSG. ¿Qué? So much caca, man. Qué defensiva la composición, boludo. A ver, Bili, bili. Si sacás algo de rango. Ah, Bili, bili no juega al poke ni en pedo. Eso también es una ventaja, ¿no? Como que sabés que Bili, bili se te va a tirar encima. Y entonces sacás anti-engage a full. Sería divertido que Bili, Bili pueda jugar al poke también. ¿Qué pasa, Zoom? Dale, Sejuani es buenísimo, man. Sejuani y Renekton. ¿Vas Harvan de nuevo? Harvan no me parece tan bueno ahora. No vimos al midlaner todavía. ¿Y es un Corki? ¿Vas a jugar? ¡Oh, por favor! Silas. Blind. Sería una troleada. Va a jugar la Oriana al final. Knight sí juega a Oriana. Para el combo. Wombo combo, ¿eh? Harvan Oriana... ¿Con Renata? Tremendo, man. ¿Se viene Swain mid? Lo dudo. Ok. Un protect de Curry para Aurelion Sol. Para PSG. Y un Wombo combo para Bili, Bili, Full. La compo de Bili, Bili, de nuevo, es una compo de teamfight completa. Engage con Harvan. Desenganche con Renata. Desenganche con Kalista. Wombo combo, Harvan, Oriana, Renata. Tienen 2v2 fuerte por bot. Tienen 2v2 fuerte... Perdón, 3v3 fuerte por bot. 2v2 fuerte por top. De hecho, Oriana hasta potencia Harvan. Hasta podrían jugar por mid. Sobre todo post level 6. Compo muy apresiva de Snowball. Muy, muy apresiva de Snowball. Y PSG una compo claramente que va a jugar a escalar. O sea, va a jugar por bot al principio y después a escalar por el Aurelion Sol. Creo que PSG está cometiendo el error de si quiere no puede cerrar distancias. Esta partida es medio menos grave. Porque aunque tengo una Oriana en vez de una Ari, yo veo con Renata en Harvan como que ahora sí. Bilibili va a buscar aún más cerrar las distancias que antes. A mí Swain me encanta, ¿eh? Como en una compo así de rango medio y engage. En contra de eso, digo. Le sacás un Swain es buenísimo. Entonces, nada. PSG de nuevo tiene el contratemático. Podríamos decir. En esta teamfight. Más que en la primera partida. Pero no creo que realmente tengan un lugar para jugar el mapa. O sea, pueden jugar con Lucian Nami, pero van con una galista Renata. que tienen el mismo más impacto y un Harvan que tiene más impacto con un Maokai en un juego temprano. Entonces, como que... Jugar pasivo contra Bilibili. O sea, cederles el mapa en early game me parece una locura a mí. Pero bueno. Vamos a ver. Analista del lolly, rapero del Bronx. En una compo protectora podés meter un Swain y una Jinx. Sí, podés. ¿Cuándo juega T2 contra T1? Mañana a la misma hora que hoy. A las 5 de la mañana. Bueno, 6 arranca el partido. Ok. Papean las líneas y Bilibili expulsa al Maokai del Blue. Lo que le va a retrasar un pelín el clear. Ashi lo que quiere acá es buscar la XP de esos dos minions. Lo hace increíble y fuerza el TP de On. El flash de On. Muy bien. El top laner de PSG ahí. No solo juntó el XP de los minions sino que le sacó el TP. El flash. El TP como la tengo en el TP. Aunque ahí está bastante retrasado ahora, eh. Primera sangre para Kalista. Se muere On igual. Ah, ejecutado. Mirá. Ok. Super Wars para Bilibili y todo. ¿Por ahora? Tiene sentido, ¿no? Me quedo pensando en voz alta. Yo diciendo que no me gusta que le ceda en el early game a Bilibili. Pero si pensás jugar a dos líneas así suapeando las lanes tiene sentido, ¿no? Que le quieras que pienses que la solución es jugar a que la partida avance. Porque pensás que no va a pasar nada. Pero para mí es un error. Porque el swap de líneas solo es pasivo si se... o tranquilo si se juega a sacar placas y con el control de oleadas. Pero también se puede volver un juego super descontrolado. Y empezás a buscar la fight todo el tiempo. Y si se vuelve super descontrolado acá Bilibili lo revienta a PSG. ¿Qué dice? Encima suapeas las líneas y el top laner mata a la de Gary. Esto es una es una catástrofe. O sea, esto esto al lado de la primera partida les digo que es Ah, la primera partida fue un stomp pero acá esto salió mal. Y PSG el primer game jugó bien los primeros minutos después se cayó. No, no. ¿Qué hace Woody solo ahí? No, qué desastre man. Cuatro minutos dos mil de oro de ventaja y el Renekton que está jugando 1v2 la línea va 2-0. O sea, díganme lo rápido que se acabó esta partida. Ah, fue Betty el que fue a pegarle sin maná y todo. Pero había vaqueado siquiera, no. ¿Por qué le vas a ganar a un Renekton que tiene el mismo level que vos si no vaqueaste y no tenés maná? Cómo Bean pone el ward para no errar el autoataque cuando flashea, ¿vieron? Para poder point cliquearlo de una. El que votó por menos de 25 minutos que hiciste votación por tiempo de partida está bueno. We even have a bounty on Bin's head even though he has the 19 CS there. The two kills y pero ¿qué iba a hacer ahí, boludo? Tiene sentido, Charlie. El que está muerto, ¿no? ADC Be Like Igual que se descontrole así la partida es muy bueno para Biri Biri. Ok, hay un TP en mid pero no van a pelear este dragón Harvan está en top. Es muy bueno para Biri Biri que se descontrole así la verdad. R ¿Van a pelear el dragón sin el Harvan? ¿What? Se planta Biri Biri. Sí, literalmente los ADC se quedan solos un segundo y están muertos los dos, boludo. Qué rápido que ganó este game Billy Billy, man. Creo que es la performance más opresiva que vimos hasta ahora. Bueno, ojo que T1 contra ¿quién fue? Contra FlyQuest también, la verdad. Creo que este game porque ayer Shenji contra Fnatic fue opresivo pero le costó a Shenji esa partida de 44 minutos. Pero hasta ahora esta serie y la de T1 contra FlyQuest fueron un abuso. ¿Por qué? ¿Por qué la Calista flasheó? Hijo de puta Elk ya están boludeando, man. Bueno, no sé igual Elk es medio así, ¿no? Te quedaste con ganas de ver la idea contra DNA y bueno para eso tenemos que por lo menos tirar una torre adentro del jueguito desde cuando se juega Calista Letalidad hace un montón pero esta Bilen en particular la de maxear Q y buildearte así no se hace cuantos parches se juega pero hace un par a largos a mí me gustó como jugó o no al segundo game me vino un poco de arena en el video por decir eso pero el game de Lucian me pareció que fue el mejor de Fnatic el segundo game de Lucian ¿a quién le vas a tirar una torre a T1 no a PSG a PSG le tiramos una sola el bailout boludo que hijos de puta la botlane de Billy Billy man se están riendo o sea no hay chance de que esto sea en serio son tryhard pero así de tryhard es como por el flash del segundo game y por la ulti o sea no ha hizo dos cosas en esa serie que son muy flashy boludo como que llaman mucho la atención para mal que es tirar la ulti al aire pero realmente el segundo game las teamfights me parecía el que lo hacía mejor tenía bastante damage quedaba vivo se llevaba a uno al final pero tiró esas dos cosas que para para cualquier persona llaman mucho la atención y decís como que es algo que no te podés confundir decís no, Noah jugó mal y nadie te va a decir no, no estás equivocado porque el chabón hizo cosas que llaman mucho la atención para mal pero fanático o sea la decisión de ultiar con Oriana a Cazante y de stunear a Cazante con Poppy abajo de la torre de Tier 2 en mid que fue lo que te hizo pero era un partido que se podía remontar no fue de Noah de hecho Noah nunca va a iniciar una fight como de Curry están delusional los de Fanatics y piensan que perdieron solo por el ADC no tienen ni idea como juegan en midgame contra JNG si, yo también vi que todo el mundo decía que Razor K outjungleó a Tian tipo bueno o sea es que a veces se les va un poco la cabeza como que como está bien Razor K puede hacer un clear que está más clean pero jungler no es solo eso y el resto del partido y el shot Kaling en teamfight ok el Lucian gastó la ella buena ulti de Renata oh que buen handshake de On boludo que buena que es la botlane de Billy Billy por dios boludo que buen lolman que estamos viendo igual no sé viste no sé yo también ellos los ven la puta madre porque hay mosquitos y hace frío ellos los ven jugar todo el año a Fanatic yo no pero a mi me pareció que Noah es verdad que hizo un par de cosas como para agarrarse la cabeza pero me parece que Fanatic en general hizo un par de cosas como para agarrarse la cabeza ay no sé si lo agarre claro man humanoid con leblanc metiéndose en el medio de todos metiéndole una Ea cazante y en vez de salir para atrás teniéndose que quedar hasta que se termine el stun y muriendo o metiéndose en el medio de tres para meterle una Ea a Nami matarla y morir y me están diciendo que esos pibes jugaron bien bueno todo bien keep talking que bien que juega Biti Biti por favor boludo es literalmente un equipo lindo de ver si si por eso digo estabil lo de que Kalista juega letalidad desde que es soporte también se ve se ve hace más de un año seguro pero esta build en particular no tengo igual el dato exacto sinceramente hace cuánto se fue bellísimo lol boludo creo que vamos a tener la serie más corta hasta ahora eso le pasó a no ayer bueno no lo de nada fue peor porque se quedó parado cinco segundos mirando la pared tiró el flash y lo tiró en el lugar pero ustedes comprenderán lo que quiero decir hace frío hermanos y acá también boludo lo agarran lo agarran a night 850 euros para el cazante se desata un 5 de 4 acá Billy Billy está trolleando un poquito se empanaron pero yo creo que ya están muy confiados la verdad no les voy a mentir creo que ya están de chill porque la rotación esa de Oriana fue rarísima se veía colapsar a PSG y después obviamente que una vez que Oriana muere de pelear es medio una troleada cuántos grados hay acá y ahora ya está saliendo el sol y hay 6 grados o sea que probablemente a las 5 de la mañana cuando me desperté así un poquito menos es buen equipo PSG la verdad dentro de todo lo que pasa es que Billy Billy ah no 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 vieron la rotación de PSG mirá no la vieron de hecho Billy Billy claro Billy Billy estaba pushando no había visto eso no fue mala la rotación de Billy Billy simplemente no llegaron a tiempo explotaron Oriana y después pelear 5v4 fue un error capaz no para Harvan que ya estaba adentro pero si para el Renekton entrar y ese está fresco está fresco abríguense pipis me acuerdo me acuerdo eso que el jungla de Brasil se olvidó de comprar el item me acuerdo que se hizo el buffo y era nivel 1 todavía pobrecito ese error si que te querés matar tengo que despertar a Wada dale bilibili terminen rapidito que así en el descanso me voy a despertar a la Wada te pusiste tu bufanda de Hufflepuff yo quiero un lugar que venda buena ropa al Señor de los Anillos no encuentro porque un beso apestado Juani no Maokai a mi me gusta me gusta con Jace me gusta para Hunter engagear lo que no me gusta de PSG es que no tengan capacidad de hacer otra cosa igual al final lo entiendo a medida que avanza la serie entiendo por qué solo se preocupan por defender porque bilibili va a ir a atacar sí o sí va a ir siempre hacia adelante la compu que sacó el otro día Top Esports con el Horn y que repitió T1 contra bilibili me encanta porque todos los campeones para bilibili son campeones melé de engage prácticamente o sea la calista murió metida entre medio de 4 ahí ojo eh mirá a PSG entonces como que vieron que al final se entiende como que si bilibili siempre va a jugar así de agresivo se entiende que PSG solo draftee para defenderse porque pasan estas cosas acaban de matar a los 5 y hacer un Baron así que vamos a decir que el video la partida más opresiva hasta ahora fue T1 contra FlyQuest porque Shen Shi y bilibili en algún momento de su serie se cayeron de todas maneras cabe aclarar que FlyQuest no es PSG y no es top y no es fanatic tampoco también fue una partida más difícil fue en los play-ins es otra cosa pero acá el Kamele yo creo igual que están un poquito trolleando como que medio que les da lo mismo como que ya saben que van a ganar digamos oh y ojonas que estoy emocionado por todas las partidas la doy me re gusta también pero mañana busito de T1 y a otra cosa yo le pedí a bilibili que termine rápido para y se lo tomaron muy literal y están entregando el partido digamos por favor que precio es que es un game boludo sería tan interesante lo veo prácticamente imposible porque este game bilibili lo está entregando no tenían chance de pelear si no fuese porque el Kion se mandan siempre para adelante como monos a Melee literalmente dicho y hecho ¿no? tienen ganado el río hay TP hay TP de Aurelion ¿eh? hubiese estado buenísimo una fight exterminio TP de Aurelion top igual al pedo ¿no? Aurelion no te puede tirar el inhibidor se está poniendo jodido esto pipis ¿eh? es un gran punish B.L.G. que se despegase a los que me encanta que fue el mismo lugar en el mismo tiempo en esa jungle que PSG intenta entrar dentro de B.L.G.'s own jungle y hemos escuchado lo que significa a estos PSG jugadores ¿sabes? Haciendo a la mainstage después de la año muy desayunante y ahora empujar a B.L.G. a la brinca no se pasará a B.L.G.'s como Bins puso encima de PSG ok ahora se tienen que ir no tienen ultima ok no tiene que perder la paciencia PSG es bueno es bueno así con casante no hay ultima ok todavía uff el damage dos de casante no flash para la Oriana está muerto on va a perder Billy Billy la partida estaba free este game ay que frío que frío que tengo ya parezco chobby man ay dios mío no I c no puedo creer cuánto oro remontó PSG este game ¿Cuál fue la máxima diferencia para Billy Billy? Realmente no lo puedo creer. Es una locura esta partida, man. Esto es cine, puro. No, 10K no, no fueron, 10K. Yo creo que fueron, sí, eso, 6 o 7. Esto queda en la historia de LoL, ¿eh? Historia de LoL para PSG. Fue montándole 6-7K de oro a Billy Billy. La estrategia de saber que Billy Billy sí o sí te va a iniciar y sacar full combos protectoras le funcionó perfecto. Increíble, man. Estuve criticando su draft. Ellos diciendo, no, es que Billy Billy no importa que pique. Se nos va a tirar encima como monos. Tenían razón, boludo. Cine, gente. Cine. Es verdad. Hace cuánto que no vemos la B que no esté baneada. Por favor. No. Junxia, piquéame la B. Piquéame Serie B de una. Ahí va. Y ahora tenés la Lulu para PSG. Los que querían Lulu la van a ver probablemente este game. Me encanta cómo está todo el mundo buscando una manera de hacer que los equipos de Occidente no pierdan tan mal. Tipo, tal duró más tiempo que tal otro. O bueno, PSG le sacó un game a Billy Billy. Eso significa que me da gracia, boludo. Como que es la vaselina para su culo, digamos. Tiene razón. O sea, la talilla acá es un buen pick. Porque en realidad no la querés en contra de la B. Digo, no la querés con la B. Twisted Fate es un buen flex para PSG. Ahora igual no van a sacar la Lulu, pero... Twisted Fate sería un buen flex para PSG. Y mandarlo a mid para variar. Lo que pasa es que Twisted Fate realmente no tiene nada de movilidad. Pero la ulti con B sería muy potente. O Galio. Galio o God. Bueno, ahora baneate junglas, pipí. Banea Zinsao. Quizás banea Wukong. No sé si Zoom juega Wukong. Tejuani, perfecto. ¿Saben qué se puede hacer? Los de FlyQuest pueden decirles. Le ganamos una serie a PSG. Y PSG le saca un game a Bilibili. Por lo tanto, FlyQuest por lo menos quedaba dos games a Bilibili. No funciona así. Ah, el cazante también podría ser. Lo que pasa es que si piquean Twisted Fate. Y Bilibili saca cazante o algo así. O Udyr o lo que sea. Pueden suapear. No van a blindear Bane, obviamente. ¿Qué podemos sacar? ¿Está up en Oriana con la B? ¿Está up en Neko? Oh, nice. I like it. Me gusta Neko. Me gusta Oriana también. Me hubiese gustado Aurelion Sol, pero bueno. Bilibili se ha cagado. Ah, y por un segundo pensé que estaba tomando mate. ¿Te imaginás Mapple tirándose un mate ahí en el medio del MSI? Eh, ¿qué van a sacar? Cazante. Y el Bukong, obviamente. Yo hubiese baneado Bukong en vez de ese Juani, la verdad. Como piqué una B, pero bueno. Eh, Bukong. ¿Y qué sacás? No vas a sacar bane. Vas a sacar cazante, ¿no? Puede ser cazante. ¿Y qué van a sacar acá entonces? No van a sacar bane. No tendrían front lane. No joke. Podrían sacar. A ver, podrían sacar Twisted Fate, pero Bilibili le swapea. Deberían sacar un horn, boludo. O algo así. Un horn para combiar con B, con... Aunque no tenés early game, realmente. Ah, bueno, la B con la Neko puede jugar. Que no rompa las bolas. No saques bane. Uh, el Urgot. La puta madre. Qué embole el Urgot, man. Qué embole. Weepo es main Urgot y le hizo pensar a todo el mundo que Urgot es buen pick, man. Bueno, a ver. PSG por el milagro. Tiene una compo. Ok, full team fighter. A mí el Urgot no me gusta nada, la verdad. Pero tiene una línea de trade en bot contra línea de trade. Rango medio contra rango medio. Series muy fuerte. Escala mejor que Lucian. Pero obviamente Lucian tiene una presión en mid game que Seri no tiene, ¿no? En el front to back Seri es mejor. Tenés engage con B. El follow up con Neko. Y tenés ese Urgot ahí que se piquera como con termatch up de cazante ahora. A mí no me termina de cerrar, pero vamos a ver. En team fight el Urgot... Bueno, realmente tiene valor. Porque no hay tanto rango para Bilibili. El rango lo tienen Talisha, Lucian. Bueno, Nami. No sé si Urgot puede meter el Fier o no. Esa es la pregunta. Urgot va muy bien contra composiciones de rango medio y se te tiran encima. Porque Chon bloquea uno. Y si... Perdón. Revienta uno y si bloquea el Fier. Tiene muchísimo valor. Si no hace eso, no. Ok, entonces acá está tradeado el bucón. Trackeado el bucón. Cualquiera, ¿no? Estoy con las palabras hoy. Y, Seu, te perdiste el cine, boludo. Después lo subo a YouTube. Ako le hizo Mufa Bilibili. ¿Por qué? Y ahí yo no creo que PSG tenga que heavy tradear en early. Igual, en bot. Como que con pasar la línea estás ok. Ok, ganan el level 2. Mostrame la botlane. Ahí va. Como que en un trade corto Lulu tiene más valor. Pero si... Si se extiende mucho el trade, Nami puede corear más de una vez. Está jodido. Eso. Ese es el trade que tienen que tener, ven. Pero no se puede ir. Imaginate tradearle así a Elkiaon, boludo. Todos los huevos, Betty. Goody, man. El game anterior dijiste, no hay forma de que Bilibili pierda. Bueno, pero eso lo digo a todos los games, boludo. Ok, flash por flash. Esto es muy bueno para PSG. Eso lo digo a todos los games. A ver, Bilibili iba ganando como por 4 o 5k de oro en 10 minutos, man. ¿Quién hubiese pensado que perdían? ¿Todos ustedes pensaban que perdían? Dale. Dale. No me quemes. 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 sí o sí a Top Esports. Vamos a ver qué pasa. Si ahora, con lo que acabo de decir, la mufa funciona, la usamos bien. Me pongo a alentar por Shenji y todo el torneo, man. No podés anular mi mufa, Rodri. No tenés ese poder. Buen día, Rodri. No, 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 no. No, no funciona así, amigo. Porque, por ejemplo, en la anterior con mufa a Bilibili. ¿Qué tengo yo con Bilibili? Vamos a ver, Afasito. Vamos a ver. Vos acordate que Shenji a Top Esports le gana seguro. Vamos a ver qué pasa. ¿Por qué tenés bloqueado Twitch en la oficina? ¿Te lo bloquean ellos? Vamos a ver todos los partidos del MSI. Porque tenemos el questream oficial, así que vamos a verlo todo. Cuidado, eh. La B es level 5 igual. Si juntamos un slow push acá, quizás podemos hacer algo. Ah, no, es Neko. Neko tiene flash y ulti, eh. ¡Ay, ay, 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 ¿Cuándo dije que Jenshi iba a salir campeón AFAS en el mundial, no? Gracias Santi por el follow ¿Por qué no invito más a alguien a este co-stream? No sé la verdad Porque no me gusta mucho la gente Yo tengo cosas del midlaner de PSG, olvidate Me van a fichar el split que viene Esa ulti te la puedo tirar seguro PSG es de Taiwán Sí, algún día podría invitar a alguien la verdad Ok, Lucian tiene el flash La vi también Flash Q Y le saca el flash al Luciano Y después lo ultea This is free Lucian gastó la E Go, 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 go Cómo sabe hasta dónde llega la visión del ping No, no te vayas Let's go Kill the bitch Primero sangre para PSG Uh, la Nami Cuidado Jungia, estás muerto, Pipi No, no, se mueren todos Ah, no Mirá, llegó Mapple también Wow, ¿cómo hizo Mapple? No lo vi Kill por kill Pero bueno, kill para Nami Por kill para la vi Es super worth para PSG Saben los pixeles de los Ward Y sí, amigo Son muy buenos Son jugadores muy, muy, muy buenos Encima gastó el flash, eh Ahí tendría que haber taqueado Woody, eh Se confundió a PSG Nami no murió porque Porque tanqueó a la serie Y no pudo pegar un autoataque más Gracias a Yago por el follow Fue un pequeño error ahí ¡Betty! ¡Bestite, Betty, por favor! Que me van a banear el canal PSG se está gapeando a Billy Billy ¿Qué está pasando acá, chat? O sea, ¿alguien me puede explicar algo? What the fuck? Es Betty la linda, boludo No, si Billy Billy Shea irá a Lover Bracket Igual es imposible, ¿no? Es imposible Mental boom Sí, gente ¿Saben lo que pueden hacer Para no sentirse Decepcionados por Estral? Que gane PSG el Mundial Y Tiwan salga segundo Así se van a sentir bien, ¿no? Unas ganas de encontrar Una razón Tienen ustedes, boludo Para no sufrir Dios mío ¡Bum! Y One campeón siempre Obviamente, man Obviamente Sí, pero es el mismo PSG Que perdió contra FlyQuest Oh Wow, ok Maple ya se le está animando a Knight Cuidado que pierden el miedo Cuidado no vaya a ser cosa Que estos equipos siempre ganan Porque los de enfrente Le tienen miedo Cuidado que PSG Está perdiendo el miedo Muchachos Cuidado que se están animando A jugar Ako pregunta ¿Tiwan o Faker? Faker ¿Qué pregunta es esa? El Urgot es useless A Fook Lo saca Pio Lo saca Placas Sí, es B o 5 Todos los partidos Que quedan ahora En el MSI Son B o 5, gente En teoría Vicario Ok Segundo dragón Para PSG Sale Alma de Tierra Algo ahora Algo así Y PSG La saca Alma de viento Ok Para la serie No, no bad No bad para la serie Miren a China Si piensan que el comunismo No funciona Ustedes Resentidos ¿Cuántas noches hay que dormir Desnudo con Faker Para ser buenos jugando al LOL No voy a responder esa pregunta Man, ¿qué le pasa a Billy Billy? Nami se abre para Mid Vuelve Bot Y ahora de nuevo para Mid Por el Aldo What the fuck Parece que están medio perdidos Yo creo que Entrar a un game Sabiendo Que vas a ganar de chill Estompear la primera partida Los primeros 15 minutos De la segunda Reventarla Y que te pase esto Y que te pase esto Te descoloca un poco Gente, lo voy a repetir una vez más Y espero que por favor A menos que tengan un argumento claro Se acuerden de lo que les voy a decir No existe el 100% comunismo Como no existe el 100% capitalismo Porque la historia humana es dinámica Y hay un híbrido ahora Entre muchos sistemas sociales En distintos países Con más O sea, son capitalismo del siglo XXI Comunismo del siglo XXI Nada es como en 1800 Chocolate por la noticia PSG What the fuck Kill para Burgot Entonces Estados Unidos Es un triunfo capitalista China es un triunfo comunista Les guste o no Para un lado Y para el otro Después ustedes deciden Qué les gusta más O qué menos Pero no pueden negar La existencia de uno de los dos Pipis Está muy fuerte PSG Muy fuerte ¿Qué hace Bean? ¿Qué hace Bean? Invadiendo zapos solo Billy Billy se está perdiendo Sí, ese ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? ¿Vos sabés la cantidad De presos políticos Que hay en Estados Unidos Y la cantidad de presos políticos Que hay en China? Googlealo No repitan noticias falsas Pipis Por favor, se los pido Googleen las cosas Antes de hablar Por lo menos El país de la libertad Tiene más presos Que el país de la no libertad Que la dictadura Y la dictadura Tiene seis veces más habitantes Que alguien me explique Cómo funciona esa ecuación Por favor ¿Cómo es que la libertad Con 300 millones de habitantes Tiene más presos Que la dictadura Con 1.400 millones? No hay análisis No se resiste el análisis Están win tradeando Ustedes dicen Yo estoy defendiendo A China igual Pobre Billy 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 me está dejando Mal parado Go 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 Me está encantando Me está encantando esta serie O sea, yo hoy me desperté Diciendo Vamos a ver una de las series Más stomp Otro 3-0 A partir de mañana Ya el MSI Escala otro nivel Arranca con todo Y no PSG dijo Ako, tranqui Venís a Ciudadana Levantándote a las 5-4 Para estar Despierto para el stream Te vamos a dar cine Ni sostienen Una economía base De tirar cascotazos Al resto del mundo Buen punto Buen punto Gracias Y trata de ser negro En Estados Unidos A ver qué chance Tenés de que te metan En cana O de estar bajo La línea de pobreza O de ser musulmán A ver cómo te tratan Los vecinos Andá vestido de musulmán En Estados Unidos What the fuck No entiendo nada Gente lo que estamos Viendo acá No entiendo nada No entiendo nada Andá manifestarte A favor de Palestina En Estados Unidos También A ver qué está pasando Ahora En el país de la libertad Yo no entiendo Los discursos Que compran La verdad Porque son discursos De noticiero Literalmente No estamos Es que esto Es una propaganda China Lemu No entendés Como esto es cine La gente va a entrar A ver al video Y yo aprovecho Y meto propaganda Pro china Para algo Me dan los Puntos sociales ¿Cómo te pensás Que tengo el questrimbo Tencent ¿Qué te pensás Que es esto? ¿Qué te pensás Requisito? No, no Solo me pongo efusivo Porque no puedo creer Que la gente Me diga Que un país Con tantos presos políticos Que te cagan a palos Que invaden Otros países Que está involucrado En todas las guerras Del mundo En todas las dictaduras Del mundo Que tiene una democracia Bipartidaria Me lo pongan siempre De ejemplo A la libertad No lo puedo creer Realmente O sea No puedo creer Cómo llegamos Al punto En el que Realmente Compramos Pescado podrido No estoy diciendo Que China Es el paraíso Pero Tampoco voy a repetir Discursos Que no tienen Ni pies Ni cabeza Sí, sí Billy Billy Me está haciendo Pasar un poco De vergüenza Pero bueno Por eso estoy Desviando la atención A la política ¿Qué país es ejemplo De la libertad? No busquen ejemplos De la libertad La libertad es un concepto Gente No busquen un país 100% liberal No busquen un país 100% capitalista No busquen un país 100% comunista No existen esas cosas Son conceptos Dejen de buscar Los conceptos En la realidad Los conceptos Son formas Que tenemos De aproximar La realidad La realidad Es compleja Y hay que pensarla Críticamente Si yo escucho Que ustedes me dicen Lo mismo Que veo en CNN En español Me dan ganas De cortarme una pierna Boludo No hay problemas En Estados Unidos Con ser musulmán Es mentira eso Sí hay problemas Viven en sociedad Igual es muy complejo El tema Estar en un lugar Es anecdótico No te da Una aproximación científica A lo que pasa En el lugar Pero bueno Yo no dije China libertad Pero bueno Ay Billy Billy Está volviendo Eso es porque Hablaron mal de China ¿Vieron esto? Es culpa de ustedes 100% Esto es 100% Responsabilidad De ustedes 100% Estábamos teniendo Una buena partida Empezaron a barrer a China Y los chinos dijeron Ah sí Ahora van a ver Chad Mufa Siempre dicen Acomufa Ahora fueron ustedes Vieron Todo vuelve Un canal sobre política Siempre que hablo de política Hay gente que me dice Que me tengo que hacer un canal De política Es que me gusta mucho La política Pero no sé Si tengo tiempo Para hacerme otro canal Ya tengo un canal De LOL Y otro De análisis De otros videojuegos Hacerme un tercer canal Sería como Medio Traizer De mi parte Me parece Pero capaz En un futuro Gracias María Por el follow Bienvenida Only fans de política Sí Cárcel Me cae bien En boludo A mí también Para mí Quién va a ganar Billy Billy Gente O sea Yo estoy feliz De que PSG Esté dando serie Estoy feliz De que Porque En definitiva Es como A mí por lo menos La serie Por ejemplo De ayer De Fanatic Y todo Es como Que de a ratos Había una play De Fanatic Que te hacía Levantarte Y como decir Uh Quiero No sé Gritar el relato Pero esto Esto está buenísimo ¿Entendés? Esto es buenísimo Este LOL Es buenísimo O sea Puede ganar Billy Billy Va a ganar Billy Billy No creo que PSG Le pueda hacer serie Estoy mufando Entre la mufa Ustedes y mi mufa Estamos jugando Con el destino Pero más allá De eso Tenemos serie 100% Tenemos serie No es un 3-0 En el que un equipo No hace nada Porque lo de Fanatic Contra Gen.G La verdad Dependió mucho De los errores Boludos De Gen.G Si no Fanatic Parecía como Que no hacía nada Y la verdad Que los fans De Fanatic Quedaron súper conformes O los jugadores No sé Yo vi una entrevista En la que el jugador Decía No jugamos re bien Tipo Ah bueno Si Mapple con Neko No fue lo mejor La verdad Literalmente No metió Una buena ulti En todo el game Y es muy importante Es como cuando Piqueas a Seer Contra Curry Sin movilidad Y el que juega Seer No sabe meter La play Contra los dos Carries Con la ulti Es lo mismo Si vas a piquear Neko Tenés que poder Ultear a la backlane O a múltiples objetivos Al mismo tiempo Si no podés Está jodido Se roba el alma Billy Billy Se le está empezando A complicar El game a PSG Se le está empezando A complicar Bueno ok Mapple con Neko No va boludo Entró 15 minutos Después del chabón What the fuck What the fuck Es loco eh Es loco Pero Se le puede plantar PSG Capaz que Mapple No sé si juega Muchos campeones Es muy bueno con Aria Es muy bueno con Azir Con el Aurelion Lo hizo muy bien La Neko esta A mi por lo menos No me gustó Segundo game Para Billy Billy Empezó bien eh Empezó fuerte La botlane Te digo igual Que Betty Boody Plantándosele a Elguion Es cierto que Hubo un poquito De campito de Junji Ahí pero Ok Overextend No 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 Termina Termina Vamos a ver Vamos a ver Talisha en A1 Ok Wow Está open Aria Está open Azir Y PSG decide Blindear Talisha En A1 ¿Saben lo que pasa Con Talisha También? Uh no está Baneada B Billy Billy Puede tomar Ari B Y si no toma La B PSG puede tomar Talisha B Y si Billy Billy Toma B PSG va a tomar B This is really crazy Very good draft Ahí va La Ari La B Digo ¿Será que sacan La Ari? Vladimir Se imaginan Los más veganos Ah está baneada Ari Perdón Gente perdón No vi el primer Van del lado azul Perdón Perdón Ok Jinx Smulder No Por favor Tasha Rakan Ok Sacá rango Con un Rakan Sacá un rango Cualquier rango Con un Rakan Por favor PSG Rango y Rakan Rango y Rakan Rango y Rakan Ah no Está open Nautilus Rango y Nautilus Rango y Nautilus Dejale el Rakan A ellos Se lo contarías Y después sacás Un Maokai Jungla Que proteja El Rango Uuuuh Bueno ok Se juega a Nist Ok Fíjense que Piquean Zaya Baneando Varus No 30 veces Y fue el primer Van del match Y es que no lo vi No sé porque Como que mi vista Lateral estaba acá Y veía hasta el Lucian Y no presté atención Al primer van Dos campeones Mele Tanques Contra Zaya El Rango hubiese sido Mucho más divertido Ahora van a picar Rakan Obviamente Y ahora Billy Billy Le va a banear El Nautilus Nautilus Alistar Nautilus Brown ¿Qué podemos jugar Con Brown Acá Tam Kench Para hacer counter A B Pero tres campeones Mele contra una Zaya Aje Sufor Podría ir muy bien En este game Pero Aje con qué Aje Caitlyn Uuuu Aje Caitlyn Pero ahí sí Que te quedaste Sin desenganche Para la B Es que No me gusta el draft La verdad Tipo el cazante Ese Juani Podrían haber sacado Aje Caitlyn Ir por un Maokai Maokai Orn Maokai No sé Holdear top Incluso Si picas en un Renekton Te vas por un Maokai Nar Algo así Yo creo que hubo Un poquito de exceso De confianza Andrew Sinceramente Pero bueno A ver Confiarse en un game Y tomar malos trades Es un error También tiene que haber Un equipo enfrente Que te lo pueda castigar Caitlyn Bardo Decís Ok Yo no creo que vayan A ir por eso La verdad Yo creo que vamos a ver Qué sé yo Un Jinx Tresh Uuuu Rangome Sasha Uuuu Sivir Sivir es buenísima En este partido PSG Escuchame Escuchame PSG Escuchame Por favor Por favor Piqué a Sivir Hermano Piqué a Sivir Por favor Rango medio Y una B Sacá una Sivir Y tenés acceso A la backlane No 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 Qué veganos De mierda Boludo Por qué Por qué La caca O sea Sivir no termina De ser mal pick Igual Porque es poke O sea Está bien El rango En contra de Sasha Sivir está perfecto No está mal Es Sivir Yo dije Catelyn Está perfecto Solo que Sivir Contra Sivir Me parece un pick De puta madre Contra bien Me parece un pick De puta madre Pero el Sralache Es lo que dijimos En un primer momento Está ok Saca Bean a la Bain Top También Contra el casante Me parece que tenemos Una linda partida Por delante Pipis Ojo Que la Ache Contra Bain También Es muy molesta Ese slow Es muy heavy Me gusta Me gusta Cómo cerró El draft PSG Bean es Main Bain Oh Ok Entonces tenemos La win condition De PSG Perdón Claramente Es el rango Talilla es Rallache Con dos tanques Fronteando Jugar con la ventaja De rango Jugar a Sejuani Para cortar el dash De Rakan O sea Sejuani Como anti-engage Contra Rakan Está bueno Casante También te puede Sacar a alguien De encima Y el Ezreal Se autopilea Talilla es buena Contra campeones Con dash Entonces dentro De todo PSG De nuevo Tiene una compo Defensiva Pero a diferencia De las otras Partidas Esta vez puede Abusar de la ventaja De rango Porque enfrente Tiene una Bain Sasha A Seer Entonces Bilibili Necesita Obviamente Enganchar con B Y con Rakan El follow De A Seer Y tiene Un counter pick Muy hardcore En top Al que apunta Linear Y jugar Obviamente PSG Suapea Las líneas Me parece Perfecto Nada más Molesto Para una Bain Que jugar Contra una Ache Más si tiene Otro rango Al lado Kaitlin por ahí Hubiese sido Más opresiva En fase de líneas Que Ezreal Pero Ezreal Es más seguro En contra de Bain Ok Bain Está comiendo La vuelta De PSG A ver Quien tiene Paciencia Ok La sacan De línea Bain No va a poder Linear Es muy importante Ahora que Mapple No se coma El Level 1 Así De Bain Con Ghost Vieron que Bain Ghostea Como tu ex Aprieta la Q Y te saca El flash Del midlaner Como que eso sería Por eso Knight ahora Está full Lash hit Para intentar Ceder el push Y que Bain Pueda jugar Bain Hitea la wave Nada más ahí Para activar Pies veloces Y poder moverse Más rápido Para bot Quizás intenten Un dive Vamos a ver Es real A llevan a sacar Buenas placas Es un doble ADC El cazante Ya es level 2 Cuidado Pedazo de wave Que tiene acá Cazante Para recibir De Juan Iba a crossmapear Esto invadiendo Redside De nuevo Tenemos Una counterplay A la play Que propone Bilibili Bain no tiene La E Obviamente Ok Wow Esto estuvo muy bien Por parte de Azzy Muy bien Por parte de Azzy Van a tener que hacer Un dive En dos tiempos Y ahora Azzy tiene TP Ok Azzy tiene flash Lo va a terminar Gastando No A ver las plaquitas En bot También pipis Muéstrenme la torre de bot 300 de oro A favor para Bilibili No gasta el TP Cazante Porque lo van a Diviar de nuevo Pero está perdiendo Alta wave Ah no Mirá Llega bastante bien El dive Ya no es posible Son tres En vez de cuatro Y tenés a Woody Acá abajo La Bain Le chupó un poquito De XP También A Sasha Y a Rakan Betty está de chill En top Ok Mandan a Zir A recibir la wave Y quien va a mid Ahora Ah el Rakan ¿El Rakan con quién? Con Bain Ah no Ok Nada Short shift Para Zir Simplemente recibe la wave Le deja un slow push A Bain Y se va Literalmente Mi mid laner En solo que Viene Me slow push A la wave Y se va Se vuelve a mid Ok No lo matan a Mapple Entraron a Kiki Estaban viendo Culos tatuados Muy bien Ese es mi chat Descanse Don Charlie ¿Quién es Carlos? Tu nombre completo Como es Charlie Ya tenemos la serie Totalmente Pero Billy Billy Ahora tiene Debo decir que Más allá de cómo sale A la serie Y del primer draft Que no me gustó nada Billy PSG no hizo un mal laburo En los drafts Billy Billy Tampoco obviamente Pero Yo te puedo decir Que el rango Es bueno Contra Sasha Rakan Pero algo Tenés que blindear No es que podés Contrapiquear todo En el LOL Entonces No estoy diciendo Que está mal Piquear Sasha Rakan Blind Más si baneaste Varus Pero Hicieron un buen laburo Los dos equipos En el draft Me gustó mucho O sea Como que vimos Buen LOL Hoy En todo sentido Ah no sabía Charly la verdad En top En top es muy difícil Sacar placas Y en botes Gratis Si Pero bane No puede jugar El partido De Wixai Y Cassante Si Bane Tiene valor En esta partida Como contrapique De Cassante Entonces Si bane No está Lineando En contra De Cassante Pierde mucho sentido Su pick En este game Entonces Por más que Sasha Saque un par más De placas De Ezreal Que no sacó Más placas Porque los dos Sacaron tres No solo Anulaste el pick De Bane Sino que Ezreal Llegó las placas Casi todas En solitario O compartidas Con uno Y Sasha Compartió muchas placas Con tres personas Ahora Hay un timing Raro Cassante No tiene TP Van a perder Wave en top PSG Esto sí que es raro Esto es raro Esta rotación Es rara Como que Acaba Quearon un poquito A destiempo Es cierto Que ahora Bane va a estar Sobre extendida Y que en el momento Que llega Ezreal A bot La Sejuani Está ultra Invadiendo a B También O sea Sejuani Tiene 20 minions Arriba de la B Muy bien Acá Así Muy bien Pierde el canon Pero corta El back De la botlane Y le jode el tempo A la botlane De Billy Billy Estamos viendo Un muy buen LoL Gente Muy buen LoL Por parte De los dos Equipos Que alegría Después de ver Con todo respeto A las regiones Occidentales Tanto Incluyendo Europa Y NA Esta partida La verdad Está buenísima Play Counterplay Play Counterplay Play Counterplay Bien por parte De PSG La jugada Por Bot Esta jugada Es posible Este invade Es posible Gracias a Akofena Gaming Sigan Akofena Parecía No como de propaganda Lo que se venía Pero no Por el cazante Cortándole el back A Sasha Rakan En top Súper importante Entonces el swap De líneas dejó Adelántase Juani Porque le dio Un invade En Redside Abajo A la Bain Como pick Porque no pudo Linear En contra Del cazante Y le permitió A Ezreal Sacar placas Sin compartir El oro Como lo compartió Sasha Desde mi punto De vista Esto era una partida Para swap Les puede gustar Más o menos La estrategia Porque bueno Es cierto que A veces se hace Un poco aburrida Porque estamos viendo Nada más Como le pegan A las torres Pero si vas a Swap Algo Un game Este era Buen game Siempre que el equipo O sea Es un meta En el que no podés Counterpiquear top Si Counterpiqueas top Fuerte Camille Bain Gwen Ese tipo de campeones Le swapeas la línea Y se acabó Ahora sos de PSG Juli Están jugando Anti Bain Totalmente Exactamente Pero es un buen LoL Estamos viendo Buen LoL Eso nos pone Contentos a todos Ok Holdeo un poco La torre Por ahí se muere Ahora Ok No ulti Para Sasha Ojito acá Ojito Al piojito Y primera torre Para PSG Como juega PSG Que bien Que jugó Asi esta partida El top laner Está pasando Desapercibido Puedes un cazante Wixai Pero Cortó El back De la bot lane Cuando su equipo Estaba fuera de tempo Lo que le permitió Hacer la jugada Por bot Y ahora El chabón Holdea la torre Y los 10 segundos Suficientes Sin morir Como para darle La primera torre A su equipo Excelente El trabajo De Asi En esta partida Por favor Counter o no Es real Asi Le revientan la cabeza No Es real No es counter Bain Pero Son doble rango Contra un O sea Es un 2v1 Ya por eso La culean Y Asi Si es buena En contra de Bain Pero Un 2v1 Rango rango Contra una Bain Te culean Sean Los campeones Que sean No No El top De PSG En este game Se la está sacando Ok Mapple Ok Buen flash Se tiene que alejar De la pared Buena ulti Dash No pega por poquito Se vienen 6 Cavings Para PSG Ay 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 Gracias Fernali Por el follow Y gracias Britney Por los 15 bits Ya se fue el agua Pero después le dio Gracias Más que buenos games Y esto es LOL Champagne Bolero Estamos viendo Yo estoy muy Muy contento Con esta serie Así se juega El LOL A partir de ahora Todos somos PSG Era el stream Cortesía extra Y el chabón Diciendo a partir Ahora somos todos PSG Pero me refiero A que Que Fanatic Ni que Team Liquid Ni que me chupen la verga Es la primer partida De buen LOL Que estamos viendo En todo el MSI Literalmente Me refiero Buen LOL De los dos lados O sea que los dos equipos Están planteando Plays Counter plays Estrategias generales Para el juego Que son decentes Las dos Y buenas ejecuciones Creo que excepto La Neko De Maple Poco se habla Que la única fortaleza Que tenía Al lado rojo Es counter top Y ya ni eso Le queda Bueno Igual te mostró Que una fortaleza Al lado rojo Es el counter Bot también También podés Counteriar mid De hecho Chen Xi lo hacía Mucho eso Del pick De R5 Para Choi No es que solo podés Conterear top Pero es cierto Que en un meta Que juega Para la botlane Con rotación De mid laner Conterear la línea Que está aislada Está bueno Porque te aseguras Que el lugar aislado Del mapa Lo ganás Buenas Tuel Buen día I must confess The malonliness Ion 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 Ay que lástima Israel no tenía ulti Israel tenía ulti Perdió el canon Ahí Betty Podrían haber Tratado de coordinar Un poquito Con la ulti de Israel Si me gusta Que me paguen En dólares Pesos O chuanes La verdad Me da lo mismo Blu Yo la plata Siempre la cambio A pesos Para vivir Así que Pero Pero nunca nadie Me ofreció Pagarme Shuanes La verdad Mientras me den El valor De mi trabajo Estamos bien Mientras no me paguen En criptos Porque tengo que Meterme en la página Hacer toda una movida Si me voy a kick No No Gente O sea Dije que si ustedes Querían probábamos Porque me estuvieron Insistiendo bastante Pero yo no tenía pensado Irme a ningún lado La verdad Ok Mapple se muere Tenés un K Tenés un K No es tanto La verdad PSG Tiene Seis larvas Si sacas Heraldo Podríamos decir Que los stats Son un K Son medio difíciles De medir Los stats De las larvas En oro Pero Ok Ashi Si le pegas Por ahí Ashi Está teniendo Un buen partido Ungla También Creo que Woody Está teniendo Un buen game También Creo que Mapple Underperforme Performeó bien Con Aurelion Pero después La partida anterior Y este incluso También Es como Al único Al que colapsan Está 30 minions Abajo Se dice Maple No No Yo le digo Mapple A Razor K Le digo Razor K Yo hablo Como No sé Invento Los cosas Aku Ayer en el canal De Yamato Leí un comentario Que decía On es todo lo que Los fans de T1 Piensan que es Keria Que opinas De esa afirmación Que es 100% verdad Que On es el mejor Soporte del mundo Y que On es mucho Más versátil Para jugar la línea Que Keria Que Keria es un gran Soporte Sobre todo Jugando rangos Probablemente El mejor Soporte Jugando rangos Del mundo Pero On es una Es una fiesta Es una locura El chon ese Te juega todo Y te lo juega todo A un altísimo nivel Ni en pedo Analiza una partida De Baracán Good, 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 good ¿A cuántos Jones está El maple de huevos? Una buena pregunta ¿Por qué no digo Faker En vez de Faker ¿No? Creo que es porque Es más nombrado ¿No? Como que Faker Lo escuchás más veces Entonces en definitiva Como que ya Si le dicen maple Pero Faker es raro Para mí es raro Me suena muy raro Maple no me suena raro Porque el maple Es lo que dijeron recién El maple de huevos Hasta me parece gracioso Decirle maple Hay Knight La que te falta Para ser como Papi Faker La sopa Igual banco a Knight No mentira Es un sopla Mujer muda amigo El chon Controlando todos Los objetivos Junxia Creo que Que los jugadores De PSG Van a Van a tener Sus sueldos Con crecimiento Exponencial El split Que viene Después de lo que Están mostrando En este mes Hay boludo Bueno Los mufé Literalmente Acabo de mufarle El sueldo A Ashi Perdón Ashi Aparte Ashi Por ejemplo Le digo Ashi Y es Ashi O Ashi O no sé Cómo se pronunciará Boludo Pero Ashi Seguro que no se pronuncia Ah y a casa No Johnny Estamos jodiendo Nomás Lo matan A Woody Ay Esral No pega Una Chuta Boludo Dios Era Sivir En este Literal Esral No está pegando Una chuta Igual No debe Tener Todavía Completa La Muramana Ah no Ni se la Ni la tiene Olvídalo Olvídalo Falta Falta Esral Pega En un ratito Cuánto cuesta El coach 25 dólares Mavericks Bueno Hoy de hecho Está 21 Pero voy a actualizar Porque lo voy a hacer Más simple Porque cobro un precio Para equipos Sesiones largas Sesiones cortas Solo Q lo mismo Voy a poner una sesión Para solo Q Y una para Para equipos Y ya está Estaba 21 Werubu Pero la verdad Es que todos Se hacían los boludos Con la comi De De Paypal Entonces lo voy a meter A 25 Porque siempre les digo Páguenme la comisión De Paypal Y nunca lo hacen Entonces lo voy a poner Un poco más caro Y a la mierda El coach incluye gritos Y juego mal Y si me pedís Que te grite Te grito Bebé No Pero no No Normalmente soy muy educado Y es muy tranqui Y funcionan muy bien Ahora estoy cerrando Dos coachings Que la verdad Muy satisfactorio Es un chabón Que contrató Siete sesiones Nunca había salido De platino Están diamante 2 Ahora Feliz de la vida Es murfiando Diamante 2 De hecho Ayer me mandó No El otro día Me mandó un penta Y otro que no sé Cómo va Porque está Como muy espaciado No me acuerdo Lelo del otro La verdad Muy espaciado Me refiero a que pasó Mucho tiempo Entre una sesión Y la otra No, no Coacheo según la ley Ni el campeón Que vos elijas Bueno Pasó un Pasó una ulti De ese Juani Por acá Boludo Me la tiró en la terraza Y yo con la estufa Aprendida Ayer me puse A jugar al TFT Perdí la primera partida Te dejan Hierro 2 Y después perdí Como 6 partidas más Es cierto Que estaba viendo Videos Es la primera vez Que juego al TFT De este set No soy jugador De TFT No sé ni cómo Se juega realmente O sea Yo simplemente Pongo piecitas Que compartan Estadísticas Y me fijo La build De algún campeón Que me guste En internet Pero Pero nunca Me había pasado Lo así Tendría que aprender A jugar al TFT No, mentira Mentira Es como El placer El juego Que no me importa Y podés jugar Mientras haces otra cosa No lo quiero No quiero perder eso Ok Es una pelea Muy dividida Realmente Nadie está Con Asi Ok Buen flash Ay No llegan a matarla Por el ghost Estuvo cerca eso Bain no flash No ghost Vieron que para la Bain Es muy complicado jugar Sí, Mauri La verdad es que El stream Creció una banda Yo estoy contento O sea El número de gente Que estoy manejando Ahora en streams Es eso Entre 180 Y 400 Dependiendo del game Era como mi suena Digamos Yo dije Bueno Ojalá algún día Llegué a tener 200 viewers De media Y yo estoy contento Y se llegó Así que Ahora A seguir construyéndolo Hemos tenido streams Hasta con 1500 personas Creo que 1800 Fue el récord Sin Sin Rides Porque con Rides Le suma más No, no Misha No podés subir acá Afuera ¿Quieren ver algo más lindo Que la partida? Gracias Gracias Britney Miren Esa Misha Puede ser Javi No digo Que todo Nadie Me la pagó Digo Hay muchos Que no me lo pagan Miren Lo que Aparte Es un bebé Bolo Te lo pones así Y no te hace nada Es re buenina Se muere Rakan Freya Esto puede ser Barón para PSG Freya No te asustes Sigrito Oh No Freya Nada What the fuck Boludo Betty No te mueras Betty Ay el R Oh Boludo Está ganando PSG ¿Qué estamos Viendo Chat ¿Qué pasó Con PSG Desde el primer partido De FlyQuest Hasta ahora Man O sea Ganen o pierdan Esto es una puta Locura Man Qué buen Lol Gracias 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 Por tanto Perdón Por tan poco Se pedió Mbappé Mbappé ¿No? Es que quieren Que les diga Me costó un poco Buena Ulti De Jungia Qué bien Que está jugando Jungia Esta serie Baron Buff Sí Ese Cuando termina El partido Si querés La vemos Porque si estoy Atrasando En vivo Hay mucha gente Que no le gusta Mbappé Ay A Knight No le salió Una ulti Eh Guau Qué lindo El dash Ese Del Ezreal Para cambiar El focus El Es Hue ¿ El Hino El 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 ay qué rico el mate que está boludo tenemos serie chat y charlito se fue a dormir no esto está increíble y en push de mí está un poco descoordinado el push porque todavía no tenían el de bot para hacer la rotación pero bueno no todo se puede el sr ya tiene la maná completa hace un rato igual yo lo digo ahora pero buena ulti de talilla igual estuvo bien estuvo bien estuvo bien tomaron la torre de chill 20 tuvo que baquear así que ahora pueden ganar el push de top también están a punto de alma de tierra con se juan y casante boludo no cómo van a poder cerrar pipi no 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 paciencia no hay que desesperarse no hay que desesperarse forzarse el tp de casante ahí no tiene sentido no hay dragón no hay varón necesitas el tp disponible para esa época o si vas a hacer una cazada muy grande tipo matar a dos o tres y ahí sí puedes pushar pero paciencia ok matan al es real buena ulti de night juns está muerto qué bien que está jugando así con casante por dios llegó la veine llegó la veine la veine acá me parece que pasa la escoba a ver vamos a ver no 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 pega un chotos a veine está muy atrás or what no la halle boludo la halle de voody man holy moly se va el ghost eh cuidado veine oh qué buena la ulti de jungia ay boludo qué buen game por favor qué ganas tenía de ver este lol man no 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 dale 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 con huevo dale maple tenés flash eso 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 barra la escoba barra no puedo creer no puedo creer que estemos viendo esto el premio para los que se quedaron viendo literalmente todos los games del msi es este boludo es literalmente el premio lo voy a twittear como si fuese algo importante no lo voy a twittear va a quedar plasmado por la eternidad buena 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 ahora hay capacidad de crossmap porque salen los dos objetivos al mismo tiempo psg podría ceder el dragón para ser un varón y consolidar la ventaja ahí tipo varón a top a top me refiero a torre de tier 2 de top no después con el varón pero si tienen ese alma ganan el game básicamente la vi pierde la q uh sasha no ulti se muere what the fuck boludo qué está pasando que alguien me explique qué está pasando night soft malísimo con asir man what the fuck qué está pasando qué está pasando pcg va a llevar a mil y mil y mil y cinco juegos no man si mil y mil y se lleguen al over bracket me vuelvo loco me vuelve completamente loco si mil y mil y se va al over bracket boludo qué serie man está bañada calista está open varus open varus open lucian también billy billy ahora es lava azul y lava azul viene ganando así que ok va por el varus de una gracias por el follow dratis bien está renata y nautilus baneados eh los dos que son los picks con los que se suele jugar varus no creo que vayan por lucian nami eh podría ser pero no creo contra va bueno puede ser es una botlane muy fuerte lo que no tienen que ir es a sharracan no en eso estamos claros lo aprendimos el otro día ah senna está open soy un tarado perdón senna está open está open tamkench también todavía no sé si lo que haría el tamkench en 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 r2 podés bloquear jungla tranquilamente también está open asir está open todo la verdad van a ir por el tamkench de una yo digo porque varus no se va a jugar con tk y podés priorizar capaz un pick de alta prioridad en jungla gracias a facito por regalar otra sub ok varus alle varus alle es muy bueno eh varus alle es muy bueno contra senna tamkench o sea el tamkench tiene mucho valor con las ultis de varus y de alle pero el rango en los primeros niveles va a ser una tortura para asir también va a ser una tortura asir termina siendo bueno en teamfight si puede encontrar en engage en contra de varus y alle pero si no encuentras en engage la ventaja de rango contra campeones de desenganche ustedes piensen que psg no tiene engage hasta ahora a menos que a una outplay de la sir al menos que suceda un outplay de la sir no hay engage eligieron cazante me debes una sub al que dijo que le tenía que dar vips y picaban jacks me debe una sub gracias a facito regalaste más subs gracias hermanazo van de aurelion ok está open corky también no sé si knight juega corky pero podrían banear oriana podría banear corky hay que banear sin sandra viego también son buenos van ahí se va sin sao yo acá no sé si banearía viego la verdad banearía mejor oriana o corky lo que más juegue de knight sinceramente bueno también está open a kali pero no creo que juega a kali la verdad contra senna tam kench asir a kali puede tener buena lane después y moverse pero un mal fight para psg y me vuelvo loco eh banean el corky está perfecto acá podrían sacar a la cejuani la verdad o al viego son dos buenos vans cejuani not bad contra ashe varus harvan es muy buen pick también harvan mal fight para psg serían la crema eh van a banear cejuani y psg pique a harvan en r4 a ver banean rumble ok están tentando la cejuani a ver es que jungia con cejuani la rompe eh yo piquería harvan 100% contra ashe varus no lisin no jungia es cejuani o harvan por qué querés un lisin quien te está ay es cierto que si asir encuentra el engage y piquean viego el reset para viego es súper fácil pero harvan era de goat contra ashe varus harvan es bueno aparte contra el desenganche de tam kench también porque lo clava de última podría ser también no sé no 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 me cabió tanto el viego ahí eh o sea siento que dependen mucho del asir ahora igual maple con asir es muy bueno es muy 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 bueno ya hice la predict pipis dos minutos fueron ok kindred para evitar el reset de viego y nico para knight nico es uno de los mejores campeones de knight ok es difícil eh ahora si hubieses querido piquear el lisin no piques vain por favor no piques vain pique a un malfite o algo así aunque malfite contra kindred no un gragas un gragas un gragas un gragas un gragas lo sacas a kindred por favor un gragas no tiene mal matchup y lo sacas a kindred ay un udir ay bueno asir también los puede sacar son muy dependientes del asir los chicos de psg en este draft eh un gragas hubiese estado muy op para los chicos de psg desde mi punto de vista contra varus contra aye contra la neko y contra la kindred el gragas hubiese sido un pick de otro planeta pero no se les ocurrió se les ocurrió a udir está ok creo que el draft de psg eh es full anti enganche y el draft de billy billy tiene una alta ventaja de rango por lo tanto me parece que billy billy gana el último draft existe win condition para psg si el gap closer del asir pero son full dependientes del asir psg realmente no tiene un engage claro en contra de tres AD carries y una neko o sea que me parece super tryhard lo que hizo psg super tryhard para mal digo como super concentrados no se en que porque tienen un engage re difícil y cuando lo logren está la ulti de neko está la ulti de kindred no psg pierde pierde draft por afano eh el de psg lo hizo así eh pijín sacaste kindred y el otro dice era gragas capo era gragas crack no no ángel te acabas de perder la mejor serie del MSI yo lo siento porque hoy hubo mucha gente que no vino pensando que iba a ser la peor serie pero fue la mejor después la subo a youtube fue increíble boludo fue increíble con gragas yo le daba el draft a psg si pero no se les ocurrió era una solución muy específica para top creo que psg no tiene forma de acceder a los carries hay demasiada ventaja de rango para billy billy como puede perder billy billy también que haga alguna boludez como en vez de jugar con la ventaja de rango jugar al full engage yard como van engage yard no se con neko pero vieron que billy billy para tirarse para adelante encuentra la manera siempre pero diría que no es casi imposible este es uno el primer game y este los más draft gap a favor de un equipo esos fueron los dos para billy billy es que juega a gragas así y no sé la verdad que no lo sé tampoco es que es un top laner que no se juegue pero fue un falso swap el de billy billy falso swap pero lo lee bien psg psg lee perfecto que el swap es una baiteada y se va directamente para top está muy bien no querés linear contra ayer varus siendo senna tam gench obviamente bueno va esto se va a decantar todo en maple la verdad a ver si maple puede lograr encontrar a varus y ayer sin desposicionar a kinder porque si tiras encima de tu equipo a kinder con varus y ayer lo que va a pasar es que kinder aprieta la ulti y te caga ok udir recibe el xp de los tres minions no de uno perdón esto es muy bueno esto es muy bueno muy bueno fíjense como on le pega al udir para comerse el agro de los minions rojos y que los dos minions mele que estaban por morir no se mueren porque los empiezan todos a hitear al udir al ashe digo porque por pegarle un autoataque al udir entonces el udir ahí se lleva solo el xp de un minion en vez de tres be careful con eso eh es algo que nosotros hicimos muy 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 mal en el swap de líneas como para tenerlo en cuenta ok trackeado jungia viejo está muy roto igual eh a quien le di el draft a billy 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 a billy billy tiene ventaja de rango y psg no tiene enganche a menos que maple se la saque con asir veo muy difícil que psg pueda pueda cerrar la distancia bien tenemos un stackeo de waves un intento de dive es complicado no tienen cc realmente como para diviar entonces eso es un es un dive jugado cuanto menos level 3 del udir psg lo sabe y te pega al asir totalmente no hay flash para kindred muy jugado el intento de dive sin cesera verdad es push a ver lo que tienen que entender de kindred es que es un jungla muy activo invadir con kindred es lo que tenes que hacer entonces tener laners de push como neko varus y ashe lo que te hace es poder jugar agresivo el early perdón el tp fue de de tam kench mejor aún no del asir mejor aún lo que te hace es que los invades son freeze y las marcas son freeze porque tenes perma push de lane pero el doble rango el doble rango para divear con kindred es medio raro pero el level 6 como haces boludo esto ya lo había hecho psg donde está el swap con el tp que tan kench lo hizo en la partida que ganó contra fly quest de hecho ok por ahora el early game obviamente está planteado a favor de billy billy 400 de oro de ventaja sacaron dos plaquitas en bot mucha ventaja de cs para el cazante porque senna tam kench no pudieron soñarlo ahora igual hay un par de slow pushes que están recibiendo así que por ahí se equipara un poquito sobre todo en level udir no tiene ghost no tiene tp y kindred recién estaba jugando por bot esto es un error por parte de ashy o sea ya sabe que kindred va a jugar por top ya lo sabe tremendo error eh jugar por delante de la wave sabiendo que kindred iba a patear hacia arriba primera sangre para billy billy un k de oro en 5 minutos y entre esto y que el draft es para billy billy yo empiezo ya desvanecer la esperanza aparte está recibiendo wave pierde todo sí sí es el peor escenario posible o sea a ver si kindred no está ahí es un buen escenario porque estás recibiendo a wave jugás en líneas con los minions y tenés un freeze y viejo también está pateando hacia arriba pero viejo están pájaros kindred se acababa de mostrar en bot le viste la cantidad de campamentos que tenía viste el invade también sabes que no hizo crappy de top hizo crappy de bot entonces lo único que puede hacer ahora es baquear e ir hacia la top game por eso estuvo mal si no o sea por tener esa información de kindred obviamente si no hubiese pasado esa circunstancia está buena la estrategia con la wave tienen puro late let them cook sí pero pero billy billy no se cae en late tiene triple de carry buena ulti de night ok no flash para juncia pero nadie murió por ahora creo que night está un poquito overextend no sé si ahí a sir si no hacía la play tipo no capeaba night stun stun no lo mataban rápido al aneco sin ulti muchas placas para billy billy en bot no hay respuesta al cazante hermano está muy fuerte el cazante está muy fuerte sobre todo en un swap de líneas pero lo que tienen que entender de cazante también es eso un campeón que aguanta muy bien de weak side boludo entonces suapean las líneas y el chabón brilla demasiado igual acá eh obviamente que el varu sashe va va a castigar más que senna tamkench yo pensé que el swap era bueno para senna tamkench porque no querés linear en contra de varu sashe pero la verdad es que fueron muy opresivos con la torre tiene todo billy billy va a tener primera torre tiene casi 5 placas en bot el dragón los 3 larvas la primera sangre chun chun just walking around the map beats up with bottom lane pressure as well to be able to take the other objective woody trying to group it up here oh las ves fully todo bien vos pero a ustedes les parece que tiene muy mile late billy billy para mi tener 3 adcs en tu equipo es cierto viejo tiene el reset fácil pero no hay forma de llegar a ellos y encima tenés la ulti de kindred o sea está over esto pipis lo dije se terminó el poder de la amistad no sé que flashearon con este draft la verdad me resulta muy muy raro la decisión que tomaron igual a ver no es raro en el sentido de que lo dije en la segunda partida dije ah ok psg está drafteando full defensivo porque entiende que billy billy se le tira encima todo el tiempo y listo pero eso es con una calista calista renata calista nautilus está bien entiendo que más allá de lo que pase billy billy va a jugar a iniciarte y que por lo tanto el desenganche contra este equipo de de china que todo el tiempo juega a eso es muy muy bueno está muerto así de nuevo se acabó gente se acabó este pero pero cuando ves varua así varua varus alle a menos que tiren flash para ponerse a melee están cagando a tiros desde desde narnia man tenés que cerrar el rango ok buena ulti de maple dijimos que dependía de maple el partido la verdad con ese con esas ultis lo hizo bien ahí no alcanzó el damage no más no tienen damage ni siquiera le forzaron el flash a night pensí que iba a ser 3-0 obviamente todos pensábamos que iba a ser 3-0 y después de la primera partida y los primeros 12-13 minutos de la segunda bueno 15 minutos de la segunda todos pensábamos que iba a ser la serie más corta boludo yo literalmente minuto 15 de la segunda partida dije esta va a ser la serie más corta del msi del veo 5 6 larvas para billy billy está bien que no muere pero un reset de viejo minuto 22 y jeje vamos a ver vamos a ver viendo si tengo batería porque después tengo que ir a buscar los sanguchitos y es un largo trecho así que quiero ir escuchando music eh dive 4v2 tp también ok no hay flash de escena dura un segundo la escena este es el billy billy que uno esperaba ver hoy no que increíble man lo bien que tenés que hacer las cosas para el minuto 11 hacer un 5v5 en la torre del rival y que salga así de clean un ejecutarse y exterminio no no esto fue un statement boludo de billy billy fue tipo tranqui gente que podemos jugar así mucho draft gaps y igual también jugaron pero es lo que les digo también jugaron eso con prio en todos lados y con una kindred y con una kindred entonces todas las jugadas son muy ofensivas pero a ver o sea hay mucho que pensar después de eso hay demasiado que pensar que la pcs eh tiene un cupo a play in y na tiene un cupo directo a main stage si están seguros de eso está chequeado no cuanta gente ve la pcs no hay problema rodri te estaba jodiendo amigo pero no pasa nada hermanazo no te preocupes ni te había confirmado la apuesta que es la pcs es como el el pacífico sur como el sudeste asiático creo gracias aquaman por el follow no pero yo digo porque fly quest eso fly quest fue el equipo de na que dominó todo el año perdió la final contra contra team liquid pero durante el año fly quest dominó una banda y psg le metió un 2-0 le sacó dos games a billy billy ustedes se piensan que team liquid le puede sacar dos games a billy billy team liquid boludo ya quisiera que a estral haya tocado team liquid boludo es un chiste no osea team liquid juega bien pero no creo que juegue así de bien ay ay el no te pongas nervioso pipi que ya te remontaron 7k de oro antes no vaya a ser cosa que vuelva a pasar no agarraron el heraldo no se lo robó jungia y no lo pudo agarrar porque había 5 de billy billy ok empiezan los chiches empiezan los chiches los chiches de knight empiezan que bueno que es knight con neko con neko chonzi que juega la rompe ganaware 1 gracias por el follow bienvenido pero no igual gente lo de los cupos al MSI claramente no tiene que ver con el nivel de los equipos lo estoy diciendo medio meme porque es lo que dicen siempre que alguien gana o alguien pierde ah tiene que ganar o perder el cupo el MSI es un torneo entre regiones pero si fuese por nivel Diplasquilla tendría que estar acá KT también y no tendría que estar ni la LLA ni CBLOL ni capaz nadie de la LCS osea ni GAM mandas chino coreano PCS y chau pero no es la idea del torneo la idea del torneo es que sea un un cruce entre regiones y también es divertido así si existe el universo paralelo en el que MAPLE en el tercer game con Neko jugaba la mitad de lo que está jugando Knight y PSG ganaba pero ese universo no es el que nos toca a nosotros por eso por eso John es lo que estoy diciendo es un cruce entre regiones si lo de si si obvio no no es que está está totalmente terminado este partido son 7k de oro en 16 minutos está bien que PSG remontó un partido así pero PSG tenía una compo de anti-engage con una Aurelion Sol full anti-enganche contra una composición con Harvan osea contra una composición que buscaba iniciar peleas que había sido Harvan Oriana no me acuerdo Harvan Oriana y jugaban a la Renata como un Gage también tiraban a la Renata encima de todos con la Kalista después el flash para atrás y la ulti ahora no es ese el sentido no solo están perdiendo por 7k de oro pero el draft es una gapeada para Billy Billy es el único game de los 5 que dije que se perdió en el draft el único el primero no me gustó el segundo más o menos pero este es el único que dije che esto esto no se puede jugar pero se intentó y nos dieron la mejor serie hasta ahora así que fue tremendo esto ¿el cazante tiene 100% de win rate en esta serie o en el MSI? en el MSI no gente era hacia Snatsai por el follow bienvenido dice que termine con tremenda gapeada pero estuvo entretenida la serie si yo me voy contento y despierto me despertó la serie esta serie en el MSI va con 60 ok bueno 60 es mucho igual también 54 sin contar estos games mañana todos detrás que gente eh que T1 contra contra G2 partidazo partidazo mañana G2 da miedo yo no se si da miedo la verdad pero me parece un partido entretenido que tal veo a G2 la verdad que no lo veo con tan tan buen nivel o sea para mi la final contra Fnatic fue bastante bastante mala sinceramente me parece que fue una final muy desorganizada los swap de líneas están ok pero me parece que la forma coreana y china de contestar el swap es más organizada y les van a romper el culo con eso pero vamos a ver yo creo que Fnatic podría haber por lo menos sacado ese segundo game seguro y Fnatic no tampoco está rindiendo demasiado bien acá así que más o menos por ahí andan cual nada si en general G2 es mejor equipo ¿no? que Fnatic no hay duda pero pero no tanto pero no tanto tampoco bueno pero en esta afirmación hay algún truco play sería la primera vez que T1 le gana una serie a G2 ¿cuántas series jugaron? el MSI B2022 fue 3-0 de T1 a G2 por eso, por eso hay que chequear esa afirmación ¿le van a hacer un perfect? puede ser a ver yo creo que se están esforzando por hacerlo pero ya no lo es listo, PSG saca una kill y se acabó el perfect para Billy Billy imaginate estar terminando minuto 21 con un perfect y te sacan la kill justo a oh, Knight que bien que juegas con Neko, man bardea a tu Asir pero a tu Neko la tengo que alabar ah, mirá, no van a hendear están tepeando en top ¿por qué Neko está tepeando en top? ¿qué pasó ahí? ¿por qué Neko tepeo top? para, nada para cachear la wave el Asir está nerfeado en este parche pero es que, es que igual acá ya está o sea, yo ya les dije lo que pienso de este draft no lo salvabas con Asir después de esta serie como veo a Genji contra Billy Billy gana Billy Billy esta serie me demostró que Billy Billy si se confía puede cometer errores pero no me hace pensar que de repente Billy Billy es un mal equipo vi a Billy Billy todo el año jugar no solo esta serie incluso si tiene una mala serie no significa que por una mala serie seas un mal equipo que bueno que es Knight con Neko me había olvidado Knight jugaba mucho a Neko pero me había olvidado que era tan tan bueno jeje la mejor serie hasta el momento